Jorge Radamés Zorrilla Ozuna, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, dijo hoy que la entidad que representa busca mejorar sus servicios. Sí, claro que sí, no solamente aquí en San Francisco de Macorís, sino en el país. Nosotros estamos haciendo mercado de productores aquí, estamos haciendo mercado de productores en La Vega, estamos haciendo mercado de productores en La Línea, estamos haciendo mercado de productores en el sur, en el este, estamos llevándole en la medida de lo posible los programas, mercado de productores, bodegas móviles y también agromercado, que tenemos 17 en diferentes puntos del país y muchas personas se benefician de lo que es INESPRE, que es una marca, porque todo lo que lleva el nombre, la marca de INESPRE, es porque se vende más barato. Las declaraciones fueron ofrecidas por el funcionario en una visita a esta ciudad de San Francisco de Macorís para ofrecer una conferencia sobre Gregorio Luperón, a propósito de ser febrero el mes de la patria. Para NTN, Joanny Cordero.